La unión dinástica de Castilla y Aragón. Hemos visto que esto, todo esto, era el Imperio Romano. Y nosotros nos estamos centrando en esta zona. Como veis, estos no son países, todo esto pertenecía al Imperio Romano. Los romanos esto llamaban provincias, y a su vez las subdividían en otras provincias más pequeñas. Un poco después, vamos un poco bastante después, mil años después casi, tenemos aquí la Península Ibérica dividida en distintos reinos. Conocéis este mapa. Tenemos el Reino de Portugal, Navarra, Castilla, Aragón y Granada. Antes de este mapa, este mapa es del siglo XIV, del siglo XV, en el siglo X, en el siglo XI, pues aquí teníamos otros muchos reinos. Teníamos el Reino de Valencia, teníamos el Reino de Sevilla, el Reino de Murcia, el Reino de Toledo, distintos reinos. Ahora estamos en el siglo XV, a finales del siglo XV, y lo que tenemos son estos cuatro grandes reinos cristianos, bueno, Navarra pequeñito, y el Reino Musulmán de Granada. Lo que ocurre es que el más grande de todos, que es este Reino de Castilla, a su vez se ha formado por la unión de León, que era este reino de por aquí, y el Reino de Castilla, que era este de aquí. Se unieron y empezaron a expandirse hacia el sur, conquistando reinos musulmanes e incorporándolos a la corona. Lo mismo pasa con Granada. Granada es el último gran reino musulmán que es incorporado a la corona. De manera que Castilla ya es todo esto. Esto es a finales del siglo XV, es decir, en 1492, cuando se incorpora Granada. Unos poquitos años después, en 1512, Castilla conquista Navarra, de manera que se anexiona Navarra también. Ahora Navarra, toda esta parte también pertenecerá a la corona de Castilla. Y por otro lado tenemos la corona de Aragón. ¿Qué ocurre? Que Castilla tiene un rey y Aragón tiene otro. En este caso, el rey de Castilla, que era Enrique IV, que lo llamaban el impotente, no os voy a decir por qué, no os voy a decir por qué, pues Enrique IV no tiene hijos. Lo que tiene es una hija, pero esta hija no está muy claro que sea suya. Es decir, hay una parte de la nobleza que dice que no es suya, que el rey era impotente y que no podía tener hijas. Entonces que esa niña, a ver, ¿con quién lo ha tenido la reina? Y entonces el rey tenía una hermanastra, que era Isabel. De manera que se van a disputar la corona su hija y su hermanastra. Una vez que Enrique IV muere, pues Isabel, que es la hermanastra, se va a pegar con su hija, que se llamaba Juana. Para quedarse con todo el reino de Castilla. ¿Qué pasa? Que Juana se casó con el rey de Portugal. Isabel se casó con el rey de Aragón. De manera que el rey de Portugal pudiera proporcionar ejército a Juana, el rey de Aragón le va a proporcionar ejércitos a Isabel. ¿Qué va a haber? Pues una guerra civil. A ver quién se queda con Castilla. Esto es lo que va... Esta es la unión matrimonial. Hay una guerra civil. Esta guerra civil, que dura poquito, en estos cuatro años, Isabel de Castilla, que se llamara la católica, la hermana astra de Enrique IV, contra Juana de Castilla, la Beltraneja. La llamaban la Beltraneja porque decían que su padre en realidad era un noble, que se llamaba Beltrán, Beltrán de la Cueva, que se acostaba con la reina y que entonces que tuvieron una hija, le hicieron pasar como la reina dijo, que era hija del rey, pero que los nobles decían que no. Pero Isabel decía que no, que esta era una hija bastarda. No era hija de verdad del rey y de la reina de Castilla. Con lo cual Isabel quería ser la reina, Juana quería ser la reina también. Así que pues fueron a una guerra, a una guerra civil. ¿Qué pasó? Pues que esta guerra civil la ganó Isabel. Isabel con el apoyo de su marido, del rey Fernando de Aragón, pues en la batalla de Toro derrotan al ejército de Juana y a partir de ahí pues la guerra ya está perdida hasta que finalmente se firma un tratado, el tratado de Alcazovas, porque lo firman con el rey de Portugal, que es el marido de Juana. Y ahí llegan al acuerdo de que Castilla, la reina de Castilla, va a ser Isabel. También en este tratado se reparten un poquito el mundo. ¿Os acordáis cuando hablábamos del Atlántico que hacia el oeste para Castilla, toda la parte del este para Portugal? Pues en este tratado se ponen ellos de acuerdo. Después el siguiente tratado, el de Tordesillas, era cuando el papa también de su consentimiento, y eso ya sea como más legal. Pero en este primer tratado se pusieron de acuerdo en eso. Entonces, Isabel queda como reina de Castilla, se reparte en el Atlántico, a Juana, la Beltraneja, deciden que se tiene que ir, le dan un par de opciones, y ella lo que decide es meterse en un convento. Se mete en un convento en Portugal, y ahí queda la cosa. Y se decide el matrimonio de Alfonso, que era el rey de Portugal, se decide el matrimonio de Alfonso, el futuro rey de Portugal, con Isabel, con la primera hija de los reyes católicos, Isabel de Fernando, su hija primogénita, la mayor, se llamará Isabel, y ella será la que se vaya a casar con el rey, con el rey de Portugal. Así quedan todos tan amigos, ya sabéis que así las amistades se hacían así, casando hijas e hijos, daba igual la diferencia de edad, daba igual todo. De manera que esto es como va a quedar la nueva unión dinástica, os acordáis que Castilla, que ya incluye Granada, se va a expandir hacia el Atlántico, la corona de Aragón se va a expandir hacia el este, hacia el Mediterráneo. ¿Qué ocurre? Que Isabel la Católica muere, y el rey de Aragón, Fernando, se queda como rey de Aragón, no como rey de Castilla, porque los reyes católicos han tenido un hijo, el príncipe, el infante don Juan, que se dice que murió de amores. Luego ya si queréis en clase os comento un poco cómo dicen que murió realmente. El caso es que muy jovencito murió, y los reyes se quedaron sin heredero, porque todo lo que tenían eran hijas, eran un par de hijos y los dos murieron. Entonces, como tienen tantas hijas, su hija mayor es Juana, la llamada Juana la Loca, que la llamarán después, a Juana la casan con Felipe, Felipe que es el nieto, perdón, es el hijo del emperador de Austria. De manera que la casan con Felipe el Hermoso, emparentan con la familia de los Habsburgo, una familia muy importante de Europa. De manera que el nuevo rey de Castilla, la nueva reina de Castilla, va a ser Juana, la hija de Isabel, y su marido Felipe el Hermoso va a ser el rey consorte. ¿Qué pasa con Fernando? El viudo, pues Fernando se queda como regente de Castilla hasta que lleguen los reyes nuevos. Cuando vengan los reyes, porque Juana, por supuesto, cuando la casaron, la mandaron para Europa y estuvo allí con Felipe. Cuando vengan estos dos, estos dos van a ser los reyes de Castilla, y Fernando sigue siendo el rey de Aragón. Recordad que Isabel no era reina de Aragón, entonces Juana no va a ser reina de Aragón, ni Felipe es rey de Aragón. El rey legítimo es Fernando. Fernando se volverá a Aragón y se casará. Se casa con una mujer muchísimo más joven, un germano de Foix, que pertenece a una familia francesa, para emparentar con los franceses. Esta es la muerte de Isabel la Católica, un cuadro, cuando hizo testamento. ¿Qué ocurre? Que Fernando se casa con germana de Foix, que era una chiquilla. Fernando andaba, me parece que era 59 años, y germana de Foix tenía 18 o 19. Pero daba igual, la idea, el objetivo es que produzcan un heredero. Y ese heredero va a ser el heredero de Aragón, el que se quede con el reino de Aragón. ¿Qué ocurrirá? Ya lo veremos. Punto siguiente. ¿Qué conquistan? ¿Qué va a ocurrir a partir de esta unión dinástica? Cuando Castilla y Aragón se juntan, como veis, son dos reinos enormes, y van a empezar a conquistar, a conquistar, a conquistar. Como son muy, muy grandes, lo primero que hacen es quitarse del medio al reino musulmán que quedaba. Fuera los musulmanes, porque aquí tiene que ser todo súper católico. Así que lo que hacen es, entre los dos, y básicamente con la fuerza de Castilla, directamente eliminan el reino de Granada y se lo incorporan a la corona de Castilla. ¿Siguientes territorios que van a conquistar? Pues básicamente el reino de Navarra, que está aquí en el medio y que no puede resistir a estos dos combinados. De manera que el reino de Navarra será anexionado, será invadido por el rey de Castilla, por Fernando, y este territorio también que siempre han estado pegándose los condados catalanes y el rey de Francia por él, pues también se lo anexionan. De manera que se están expandiendo. Y a esto le tenemos que sumar la expansión mediterránea y la expansión de Aragón y la expansión atlántica de Castilla. Esto fue la conquista de Granada. Como fueron poco a poco, fueron conquistando plazas fuertes alrededor de la ciudad, hasta que ya finalmente solamente quedó este territorio, las montañas y este territorio de Granada, la ciudad. A partir de Málaga, sobre todo, atacaron ya a Granada y directamente ya la conquistaron. Este es un cuadro que conmemora en ese momento la rendición de Granada, ese 2 de enero, cuando Boabdil firma la rendición y por supuesto lo dejan marcharse con su séquito y los reyes pasan a apoderarse de la ciudad. Esto es un fotograma de la serie esta de Isabel, que es regulera, ya os lo puedo decir, pero bueno, es curiosa de ver. Otra conquista importante que hacen los reyes son las Islas Canarias. Las Islas Canarias les va a servir de base, del punto de lanzamiento, países después de América. Así que es una conquista que fue un poco larga. Los habitantes que vivían allí, los guanches, los indígenas que vivían allí, pues resistieron durante bastante tiempo. Pero bueno, finalmente no pudieron resistir y se incorporó también al reino de Castilla. El siguiente reino que nos vamos a anexionar, bueno, aquí lo tenéis a tener, que fue la última isla que conquistaron. El último reino que van a conquistar es Navarra. ¿Y por qué? Porque Navarra realmente es pequeñito y está ahí. Sí, el problema es que Navarra está emparentado con Francia. Y Francia sí que es un reino muy grande y muy poderoso. Entonces, a través de la amistad de Navarra, sí que Francia puede entrar en Castilla o puede entrar en Aragón. De manera que tener aquí, ya dentro de nuestros reinos, a unos amigos del enemigo principal, no les gustaba ni a la reina de Castilla ni al rey de Aragón. Su mayor objetivo va a ser siempre aíslar a Francia. Francia va a ser el mayor enemigo de España. Entonces, lo que hay que hacer es esto, incorporarlo. Así que, efectivamente. Navarra, Fernando el Católico, en 1512, invade Navarra directamente. Y los reyes de Navarra no podían resistir, claro, así que se rindieron. Y Navarra se incorporó a la corona de Castilla. ¿Y el último reino que queda? ¿Qué queda por aquí? Ya se han quedado con todo. ¿Qué diréis que falta? Pues Portugal. ¿Cómo podemos hacer con Portugal? Mediante una guerra, casi que no. Porque Portugal en esta época era bastante poderoso. Como veis, comerciaba mucho con la India, controlaba toda la parte atlántica y de África. De manera que intentan pues llegar a un acuerdo. ¿Cómo? Pues casando gente. Casando gente, ya sabéis. Vamos a casar a nuestros hijos con los hijos del rey de Portugal. Al final nuestros herederos lo heredarán absolutamente todo. ¿Cómo hacen eso? Pues con el rey de Portugal. Bueno, el primero lo llamaron el afortunado. Ahora veremos a ver si veis por qué. Lo casan con su hija mayor, con Isabel de Aragón, la heredera. Es la primogénita de los reyes católicos. Se casa con el rey de Portugal, pero fallece. Muere en el parto. Tuvieron un hijo que fue ese Miguel de la Paz que también murió muy pequeñín, el pobrecico. Y por eso pues no pudo heredar todo. Pero la idea era que éste hubiera sido el heredero de los reinos de Portugal y de Castilla y de Aragón. De todos, vaya. El caso es que murió. Y murió Isabel de Aragón también en el parto. Así que la siguiente hija de los reyes católicos que tenían libre por ahí, María de Aragón, pues la volvieron a casar con Manuel I de Portugal. De manera que éste, en viuda de una, así que se casa con su hermana. A ver si con ésta tiene más suerte. Y el caso es que con ésta pues tampoco tuvo mucha suerte porque también murió la pobre muchacha. Así que finalmente Manuel de Portugal se casó con Leonor de Austria, que obviamente era de Austria y ya no era hija de los reyes católicos. Y aquí se fastidió esta anexión de Portugal. Porque obviamente los herederos de Manuel de Portugal y de Leonor de Austria pues no van a ser herederos de Castilla. Fue un buen intento, pero no funcionó.